Hola, mi nombre es José Palacio. En esta segunda presentación vamos a ver en qué consiste el tema 2 y asimismo, igual que sucedía en el primer caso, los conceptos clave que hemos escogido para significarlos especialmente. Este es el contenido del tema 2. Vemos que aquí ya se acerca al tema de la salud. Ya empezamos a centrarnos en cuestiones mucho más específicas, como son los cambios históricos que se han dado en el mundo de la salud en Occidente, las dimensiones teóricas de la enfermedad o las formas de atención y de diagnóstico. Como conceptos clave hemos elegido dos, como serían las dimensiones de la noción de enfermedad, dimensiones teóricas y los procesos de medicalización. En el primer caso, las dimensiones de la enfermedad son puntos de vista de provinencia científica sobre el hecho de enfermar. puntos de vista que son cada uno en sí mismo parciales y que unidos sí que ofrecen una visión digamos integral y más completa del hecho de enfermar. El primer caso, el disease, tiene que ver con el punto de vista orgánico, digamos, biológico sobre la enfermedad. Es decir, bajo este punto de vista la enfermedad es sencillamente un hecho orgánico que tiene que ver con trastornos funcionales corporales. Este punto de vista es el que más interesa a la biomedicina, a los sistemas sanitarios actuales, aunque esto está empezando a ponerse en duda, está empezando a cambiar. Tendría que ver con hechos que son medibles y que son constatables dentro de lo que sería la filosofía positivista de la ciencia. En el segundo caso, el illness, que es el que más puede interesar desde el punto de vista de la psicología, tiene que ver con la dimensión subjetiva y con la experiencia de los sujetos que enferman. Digamos que sería un punto de vista que articula los intereses de psicología y de antropología, puesto que tiene que ver con el significado cultural que se le da al hecho de enfermar y con las explicaciones morales que en cada mundo local se le da a este hecho. En el tercer caso, que sería el tipo de explicación más sociológica sobre la enfermedad, estaríamos hablando de una dimensión social, colectiva e institucional del hecho de enfermar. Cómo se atiende esa enfermedad, qué actores y qué conocimientos expertos intervienen y digamos que economía política ordena la distribución social de la atención a la enfermedad y del hecho de enfermar en sí mismo. En el segundo caso, hemos elegido los procesos de medicalización. Es un concepto fundamental para, no solo dentro de la sociología, sino también dentro de la historia social o de la antropología médica, que utilizamos para analizar el devenir histórico del sistema médico o de los sistemas médicos en Occidente y para explicar un poco cómo se ha constituido socialmente en la historia de las sociedades modernas la hegemonía casi total de la biomedicina respecto a otros conocimientos y otro tipo de prácticas ligadas a la salud. De algún modo, por decirlo de un modo muy sencillo, los procesos de medicalización tienen que ver con intentar explicar, abordar y solucionar desde los sistemas médicos, desde los sistemas de atención sanitaria, problemas que en realidad en su base no son problemas biológicos, no son problemas ligados a lo que podríamos definir como enfermedad en términos biológicos, sino que tienen que ver con realidades sociales, con conflictos psicoculturales o sencillamente con cuestiones de exclusión social. Lo que nos interesa en cuanto al potencial crítico de este proceso es que nos permiten mostrar varias cuestiones muy interesantes respecto a los sistemas médicos, en este caso respecto a la biomedicina occidental. Por un lado nos permiten ver cómo a menudo esta medicalización de los problemas sociales lo que hace es minimizar o eludir, esconder, digamos, las implicaciones sociales de estos problemas. Por otro lado, de algún modo, el medicalizar un problema lo que permite es naturalizar esas estructuras sociales de forma que no son cuestionadas y no son criticadas en el proceso de preguntarse moralmente por qué enfermo, por qué yo, y de ver cómo eso se distribuye dentro de una sociedad, entre los diferentes grupos de edad, de género, étnicos, de clase, etc. Y en tercer lugar, de algún modo, la función que cumplen esos procesos de medicalización tiene que ver con una cuestión de control social y de normalización de los comportamientos y de los sujetos sociales. Pensamos, por ejemplo, en trastornos recientes que han sido recientemente etiquetados como tal por la psiquiatría, como puede ser el trastorno del déficit de atención infantil, donde lo que encontramos son, digamos, infantes, críos, cuyo comportamiento no casa dentro de la norma social en cuanto a actividad, en cuanto a orden, en cuanto a la disposición normal, entre comillas, de una situación. Y eso, sencillamente, al abordarlo de un modo médico, es lo que culmina en diagnosticar ese trastorno y en darle a estos pequeños fármacos muy fuertes que, en realidad, no solventan el problema y lo que terminan es por esconder la viabilidad o la no viabilidad de esas normas sociales, del tiempo y la atención que dedicamos a la crianza, etc. Y eso es todo. Muchas gracias.